Y los likes, y los inbox, y las conversaciones que... Miren nada más, aquí en Despierta América de regreso nos visita este gran cantante, Daza F. Daza F, así como lo escucha López Saavedra, pero mejor conocido, Palarraza, el... El Daza Palarraza. El Daza Palarraza está con nosotros. Bueno, 23 años recién cumplidos, la verdad que es un placer. Me quiero ir rápido porque la historia que tú tienes, Daza, bienvenido a Despierta América, es increíble. Porque tú eras chofer de varios artistas, entre ellos de Vicente Fernández, de Huizini Yandel, del Buki, de Juan... ¿Y qué pasa después ahí? ¿Tú qué hacías cuando los conocías? Pues yo traía siempre mi disco, ¿no? Arriba del carro y lo subía y les ponía la música. Algunas veces me preguntaban quién canta, algunas veces no me preguntaban nada. Pero gracias a ti, así fue que empecé yo a darme a conocer ahí entre ellos. Y entonces, ¿qué pasa con Vicente Fernández en especial? Fíjate, Vicente Fernández trabajando yo con él y parte de su producción y todas sus mariachis. En ese momento es cuando los mariachis le comentan a él, oye, ¿ya escuchaste cantar al chofer? Entonces, él va... ¿Al chofer? Él va y entra al camerino donde nosotros estábamos ahí, pues, cotorreando. Sí, ahí están, mira. Entonces, él se para ahí en la puerta y me escucha y ya me pide que si puedo cantar con él ahí en el escenario. No lo puedo creer. Y a partir de ahí, pues, empezó a cambiar muchas cosas para mí. Porque hoy te vamos a ver imágenes increíbles de este lugar. Míralo nada más. ¿Esto dónde fue? Esto fue en el Gibson Amfitri, en este escenario tan importante de Los Ángeles. Entonces, ese momento es cuando yo canto con él la canción de amor de los dos. Y para mí fue el momento que me empezó a cambiar la vida, ¿no? ¡Guau! Y a partir de ese momento, pues, llegan las disqueras, llega la oportunidad. Oye, tiene una voz extraordinaria el Daza y vámonos para arriba. En ese momento, para mí, había gente de radio, gente de televisión, gente de todos lados. Entonces, de las compañías. Y empezó a ver los ofrecimientos. Y gracias a Dios, hoy estoy aquí con mi primer disco y cumpliendo muchos sueños. Aquí está. Y quiero decirles que si Vicente Fernández dice que alguien canta bien, es que porque canta muy bien. No, pues, gracias, gracias. Felicidades, te lo mereces. Aquí estamos, este primer gran disco y una canción mentirosa dedicada a quién. A todita las mentirosas que andan por ahí regadas, falsas, embusteras. ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Mentirosa, mentirosa! ¡Vámonos! Baby, te juro que no era yo. Ha de haber sido una tipa igualita a mí. Y ahora resulta que estoy ciego. Y yo te vi, mica. ¡Eras tú! Y esto va pa' todita las mentirosas. Y al cabo que casi no hay. Pero aquí las queremos, mica. ¡Chula! ¡Au! Mentirosa. Tú eres una mentirosa. Falsa. Como que hay agua en el mocillo. Me juraste amor sincero. Pero no era cierto. Con mi amor te divertías. Toda la otra fantasía. Pero yo voy a olvidarte. Porque alguien como tú no se debe de amar. Prefiero comprar amor a volver a tu brazo. Sin grata mujer. La verdad ya me has cansado. Puedes irte con cinco, con seis o con quien quieras. A mí ya me da igual. Solo quería que supieras que te he olvidado. Y que sin ti soy muy feliz. Mentirosa yo. Te juro que me hackearon mi cuenta del Face y del Twitter. Y los likes y los inbox y las conversaciones que. Es más, ahorita te voy a eliminar de mi Facebook. Por mentirosa, por embustera y da ahí pa' arriba. Y agarra esa raza, porque ya llegó el traza. Con ritmo y sabor. Mentirosa, tú eres una mentirosa. Falsa, como que hay agua en Hermosillo. Me juré, seamos sinceros. Pero no era cierto. Con mi amor te divertías. Toda la otra fantasía. Pero yo voy a olvidarte. Porque alguien como tú no se debe de amar. Prefiero comprar amor. A volver a tu brazo. Ingrata mujer, la verdad ya me has cansado. Puedes irte con cinco, con seis o con quien quieras. A mí ya me da igual. Solo quería que supieras que te he olvidado. Y que sin ti soy muy feliz. Te juro que son de verdad. Cero cirugías. Ah, caray, ya me la creí. Prefiero comprar amor. A volver a tu brazo. Ingrata mujer, la verdad ya me has cansado. Puedes irte con cinco, con seis o con quien quieras. A mí ya me da igual. Solo quería que supieras que te he olvidado. Y que sin ti soy muy feliz. Y déjeles que no me quieras. Y al fin y al cabo yo te quiero solo. Y mucho. Que bien. Ay que rueda tan brolé. ¡Adiós! ¡Adiós! O sea.